Hola a todos, soy Tiffany Gladney con su actualización legislativa semanal para Luz. Esta semana se sintió increíble, como un cumpleaños increíble. La expansión de Medicaid fue aprobada por los comités del Senado. El jueves, el Joint Early Childhood Caucus dio a conocer no solo uno, sino cuatro, cuatro proyectos de ley relacionados con la educación infantil temprana, tanto en la Cámara como en el Senado, además de un proyecto en la ley adicional sobre salud mental. También esta semana, el gobernador Roy Cooper recomendó un plan de un millón de dólares para mejorar la atención de la salud mental y conductual en Carolina del Norte. La financiación se obtendrá de los incentivos federales cuando el Estado amplíe Medicaid. Además de otras medidas, el plan incluye aumentos de las tarifas de Medicaid para los servicios de salud mental, inversiones significativas en salud mental en las escuelas, y 100 millones de dólares en fondos para el sistema de hogares de acogida. Eso es lo que sucedió con los otros proyectos de ley que estamos siguiendo esta semana. La salud, como les mencioné, la 76, acceso a opciones de atención médica. Esta semana, el Senado retomó el proyecto de ley de expansión de Medicaid recientemente aprobado por la Cámara, realizando cambios significativos de acuerdo con el compromiso anunciado la semana pasada por el presidente Moore y el senador Belger. Entonces, la ampliación cubrirá personas adultas con ingresos de hasta 138 del nivel federal de pobreza. La Cámara había fijado el límite de 133 por ciento. Y también elimina la actual ampliación de la cobertura de Medicaid después del parto de seis semanas a 12 meses, ya que la ampliación cubriría la misma población. También añade requisitos en materia de fuerza laboral en caso de que los centros federales de servicios de Medicaid los aprueben y mucho más. La S-76 se movió a través de tres comités del Senado, salud, finanzas y reglas y operaciones. Ahora está programado para dirigirse a la Sala del Senado para una votación completa de la Cámara, probablemente el martes de la próxima semana. Si se aprueba el proyecto de ley en el Senado, entonces volvería a la Cámara para una votación de concurrencia antes de ser enviado al gobernador. También vimos la H-336, que es Estudiantes Saludables, una enfermera para cada escuela. Este proyecto de ley bipartidista se presentó el jueves 9 de marzo en la Cámara, el cual llevaría a Carolina del Norte a los estándares nacionales, garantizando que todas las escuelas públicas cuenten con una enfermera. También tiene una asignación de 100 millones de dólares recorriente. Está a la espera de su primera lectura y las asignaciones de los comités. Otro proyecto de ley es la S-115, readaptación del centro R.J. Blakely como un hospital psiquiátrico. Esta legislación forma parte de una iniciativa en salud mental anunciada a principios de este año por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, con el final de atender la grave escasez de opciones de atención hospitalaria de salud mental para niños y jóvenes. Liderada por los presidentes de salud del Senado, el proyecto transformaría el centro de tratamiento por abuso de alcohol R.J. Blakely en Butler, Carolina del Norte, en un hospital psiquiátrico de 90 camas para niños y adolescentes. Este proyecto de ley haría que el cambio esté extenido a las leyes relacionadas con el certificado de necesidad. El proyecto fue aprobado en la Cámara el 8 de marzo y fue enviado a la mesa del gobernador el 9 de marzo. Luego, la S-294. Este proyecto de ley bipartidista pretende utilizar los fondos de Medicaid para hacer frente a la salud materna. El proyecto de ley se otorga 2.8 millones de fondos recurrentes para los niños en los años fiscales 23 a 25 como partido del Estado 5.5 millones en fondos federales. Estos fondos se utilizarán para aumentar las tasas de Medicaid para los pagos de obstetricia materna conjunto con atención al embarazo. Y también es un proyecto compañero de la H321. Luego, también vimos la S-288. Este proyecto de ley aumenta las tasas para el subsidio del cuidado infantil. Esto incrementa las tasas a las tasas del 2021. Y también incrementaría, promulgaría futuros aumentos automáticos a las tasas de subvención cuando las nuevas tasas del mercado estén disponibles. El proyecto de ley asigna 24 millones de fondos en el año fiscal 24 a 25. Y también tiene un compañero que es la H343. También vimos la H342, extender subvenciones de compensación del cuidado infantil. La propuesta tiene por objetivo hacer frente al abismo, que es en las subvenciones de estabilización, ampliando las subvenciones, compensaciones para las guarderías para complementar los salarios personal. Y también tiene, en este momento está en la espera de lectura y asignación, y tiene un compañero de ley, la S-292. También tenemos la S-293, fondos pilotos para TriShare Child Care. Esto busca crear un proyecto piloto de tres años para implementar el programa TriShare Child Care, que crearía una asociación pública-privada para compartir el costo de cuidado de niños por igual entre empleadores, empleados elegibles y el Estado. Tiene un compañero en la cámara, que es la H322, y también está esperando su primera lectura y asignación de comités. Y luego, en la seguridad infantil, vimos la H125, entrega segura de niños pequeños. Es el proyecto de ley que acompaña la S-20, que es un proyecto de ley que ya fue aprobado en el Senado. Este proyecto de ley incluye lenguaje sobre la confidencialidad, inmunidad y deberes de personas que tienen la custodia temporal de un niño pequeño entregado. El proyecto de ley es una prioridad del equipo de trabajo sobre mortalidad infantil. Superados todos los obstáculos de la comisión, el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Representantes el martes 7 de marzo. Esto fue harto, ¿cierto? Muchísimo, pero todos son buenas noticias. Entonces, acuérdense, ustedes pueden revisar nuestra herramienta que se encuentra en nuestro sitio web y también van a encontrar el enlace en el correo de actualización legislativa. Muchas gracias por todo lo que hacen, por los niños y las familias, y como siempre, que tengan un muy buen día. Gracias por ver el video.